Hola a todos, esto es Seguridad Física y en el vídeo de hoy veremos cómo con la ayuda de una segunda escala que añadiremos al dial podremos realizar una apertura sin morir en el intento. Me ha resultado muy difícil realizar la apertura con la siguiente leva de barra lisa que actúa sobre dos discos de combinación. El motivo es que a simple vista no conseguía discernir de manera repetitiva y consistente las medidas de la gráfica. Usar una lupa o incluso el móvil para aumentar el dial tampoco fue de ayuda. Sparrows indica en el manual que las anotaciones deben de ser de un cuarto o incluso de un octavo, pero sin aportar cómo conseguir esto. La solución es la que tenéis delante, una segunda escala conocida como nonio o escala de vernier. No es ninguna invención mía, pero tampoco encontré ningún sitio de donde descargarme una o la forma de diseñar una. Así que si quieres ver cómo hacer la costura propia, quédate que comenzamos. Según la wikipedia, el nonio o escala de vernier es una segunda escala auxiliar que permite apreciar una medición con mayor exactitud al complementar al instrumento de medida principal, en nuestro caso, la escala del dial. Seguramente esto resulte familiar, porque es el principio de funcionamiento del pie de rey o calibre, que se lo debemos al matemático francés Pierre Vernier, quien en 1631 inventó la escala que toma su nombre. La escala principal, como hemos dicho, sería el dial y la auxiliar la añadida sobre el índice de apertura. Cuando están alineados los dos índices superiores e inferiores, tendríamos el valor entero del número que estemos midiendo. Cuando se alinean solo uno de los índices superior e inferior, nos irán dando fracciones de un cuarto en un cuarto de manera consecutiva. Pero como vamos a graficar una barra lisa como la que nos encontraríamos en una caja fuerte al uso, nuestro nonio será de 8 divisiones, dándonos una precisión de un octavo de unidad. Con la ayuda del software de diseño vectorial Inkscape, el cual es libre y gratuito, vamos a diseñar nuestro nonio a medida. Estas pestañas no vienen abiertas por defecto, pero con esta combinación de teclas os aparecerán. Con el fin de que el vídeo nos haga muy largo, veremos el diseño A2X, parándonos en las partes claves. ¡Gracias! Para saber a cuantos grados hacer la rotación de nuestros índices, dividiremos 360 grados Para saber a cuantos grados hacer la rotación de nuestros índices, dividiremos 360 grados entre el número de marcas que tenga nuestro dial. En este caso, 100, pero también los hay de 40 y de otras divisiones. Ahora ya sabemos que nuestro dial cada división son 3,6 grados, que multiplicado por las 9 divisiones que ocupará nuestro nonio nos da 32,4 grados, que a su vez lo tendremos que dividir entre 8, para darnos una precisión de un octavo. En la página de Wikipedia podréis encontrar tanto las fórmulas como los nonios de ejemplo con las distintas divisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis es un proceso laborioso, pero la de verdad se agradece durante la apertura y nos permite una precisión de manera constante y sin forzar la vista. La verdad es que a Sparrows no le costaba nada incluir una de estas escalas en su manual de apertura, porque por lo menos yo no he conseguido una precisión de un octavo de otra manera. En la descripción os dejaré un enlace para que os descarguéis la escala que usaré más adelante. Pero si tu dial tiene un diámetro o divisiones distintas, tendrás que hacerte la tuya siguiendo estos pasos. He usado papel reciclado y cinta de doble cara económica y el resultado fue mejor de lo que me esperaba. El corte lo debemos hacer lo más circular posible para que después se ajuste bien al dial y dejar un poco de margen por los extremos, ya que luego tendremos que volver a realizar otro corte en esta zona. Con un solo trozo de cinta de doble cara será suficiente para que se adhiera bien. Esta es la única parte donde tendremos que afinar más, haciendo que coincidan lo más exactamente posible las marcas del 0 y del 9, así como la separación con el dial. Así que tómate todo el tiempo que necesites para ajustarlo lo más posible, despegándolo si es necesario y volviéndolo a colocar, ya que de la correcta colocación dependerá las medidas que tomemos después. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!